Y déjeme mostrarle lo que ocurrió en Guadalajara, Jalisco, donde un sujeto que iba caminando sobre la avenida Colón intentó robarse también una motocicleta, esta que estaba estacionada muy cerca de una vivienda. No contaba con que un hombre se dio cuenta y que estaba pues llevando la moto, lo alcanzó, lo bajó y comenzó a golpearlo. Ahí va a ver la imagen en el suelo. Segundos después el ladrón, pues no le quedó de otra más que irse corriendo del lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.